Lo que más me gusta de la Ciudad de México es como la gran gama que te da para visitar diferentes lugares y como todos esos lugares son completamente distintos. Es una ciudad importante por la diversidad que hay. La Ciudad de México inspira. Una ciudad que no descansa, no se rinde, que crece, se transforma, que defiende su pasado, su historia, pero que al mismo tiempo ofrece y da lo mejor de su presente a todo México y el mundo. Observar su ir y venir diario e inagotable nos motiva a dotarla de una más rápida y eficiente comunicación. Su concentración industrial, comercial, financiera y de población nos compromete a mejorar su conectividad, a llevar a cabo obras que permitan elevar el nivel de movilidad, eficiencia y seguridad. Por ello es que se llevó a cabo de manera coordinada entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno de la República la construcción de la interconexión segundo piso a la caseta de Tlalpan, que da continuidad al tránsito que circula del periférico sur hacia Cuernavaca y viceversa, reduciendo significativamente el tiempo de recorrido y la mezcla del tránsito de largo itinerario con el tránsito local en Viaducto Tlalpan. Esta obra, con una longitud total de 7 kilómetros, inicia en la intersección del periférico sur con la avenida Insurgente Sur hasta pasando la caseta de Tlalpan. Consiste en un viaducto elevado de cuatro carriles de circulación, de 3.5 metros cada uno, con dos carriles por sentido, divididos a través de una barrera separadora con un ancho total de 16.15 metros. Con una inversión total estimada de 2.478 millones de pesos, se facilitará el acceso al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y conectará el corredor Acapulco-Tuxpan con el corredor Acapulco-Veracruz. Diariamente, cerca de 30.000 vehículos podrán entrar o salir de la Ciudad de México desde el periférico y hasta la autopista en tan solo 5 minutos, lo que contribuye a mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de millones de mexicanas y mexicanos. Esta obra cuenta mucho porque nos beneficia a todos. Cuenta mucho porque es un beneficio para la sociedad en general, ¿no? Y más que nada para los usuarios que transitamos en ese tramo de carretera. La construcción de la interconexión segundo piso a la caseta de Tlalpan contribuye a un México mejor comunicado y más próspero. Una obra más en el diario compromiso de un mejor país para ti y tu familia. Con obras y acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Gobierno de la República.